¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Pues continúa el tiempo sin grandes cambios, se mantiene el aire seco sobre gran parte del territorio nacional, excepto allá en la península de Yucatán y el sureste donde se siguen viendo las lluvias, la lluvia de ese sistema que está casi estacionario en el sureste del Golfo de México. Pero veamos esta situación en la imagen del satélite de la mañana de hoy, aquí podemos ver prácticamente sin nubes todo el norte, el centro del país, producto de esa masa de aire seco y frío, frío, se siente fresco aquí en nuestras latitudes. Y en lo que respecta a las lluvias en la península de Yucatán, aquí podemos ver el sistema que se mantiene casi estacionario en todo el sureste del Golfo de México, esto era un frente frío que comenzó a avanzar el Golfo de México desde hace días atrás y prácticamente quedó estacionario en esta zona, por lo tanto está dando algo de precipitaciones en la península de Yucatán, también en parte del sureste, también en la Florida y en la República de Cuba. Veamos a continuación una extensión de lo que tenemos aquí en nuestra región, podemos ver que hay muy poca nubosidad en nuestra área, ese es el aire seco que está influyendo sobre toda nuestra zona y así se va a mantener durante los próximos días. Veamos a continuación qué va a pasar hoy en la zona metropolitana, 26, 27 grados en la tarde, 14 grados en el amanecer de mañana y solamente habrá alguna poca nubosidad en horas de la tarde. En lo que respecta a Lagos de Moreno, 27 en la tarde, 13 en el amanecer, bastante soleado Lagos de Moreno el día de hoy. Para Colotlán, otro tanto, 28 por la tarde, 10 en el amanecer, también estará con muy poca nubosidad allá en Colotlán. En Ciudad Guzmán, igualmente, 27 por la tarde, 12 mañana temprano. Para Puerto Vallarta, bastante soleado, 31 por la tarde, 24 en el amanecer del día de mañana. Y para Los Ángeles, 77 en la tarde, 37 grados pareja y 61 en el amanecer y también con muy poca nubosidad allá en Los Ángeles. Los próximos tres días va a variar muy poco el tiempo, se van a mantener las temperaturas muy similares al día de hoy, 26, 27 grados en horas de la tarde, 16, 15 grados en horas del amanecer. Como promedio, en algunos lugares de la zona metropolitana, la temperatura es más baja, eso depende de la zona donde nos encontremos, sobre todo fuera del anillo periférico. Y para Los Ángeles, también la temperatura se va a mantener fresca, 77, 75 grados, 62, 60 grados en horas del amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todo y siempre manténgase informado en nuestra página de Internet.